Buenos días amigas, hoy voy a hacer tantito mole. Aquí ya puse a hervir mi agua con la mitad de una cebolla y tres ajos. Acá para esta cantidad de pollo, es una bolsa que compré, ya lo lavé y todo. Vas a partir un jitomate, un tomate verde, una mitad de cebolla, dos ajitos, un bolillo en pedacitos, dos tostadas, un pedacito de chocolate, pasas, cacahuates, almendras, semillas y ajonjolí. Y acá son unas pimientas chicas, pimientas grandes y unos clavos. Vas a poner a hervir el pollo con la sal y ya después te enseño cómo voy a dorar. Para lo del mole vas a usar el chile negro, lo vas a limpiar bien por fuera, ya lo limpie y luego lo vas a limpiar a desvenar de adentro así y lo abres así, en forma de mariposa. Y ahorita les voy a enseñar cómo ponerlo a dorar. Quiero decirles la cantidad, son 30 chiles para la bolsa de pollo que les enseñé. Ok, ahora sí vamos a empezar a dorar todos los condimentos, ok. Aquí empiezas a dorar el chile primero, nomás poquito, que no se te vayan a quemar porque si se queman se va a amargar el chile. Lo volteas de un lado y lo volteas del otro. Ya que ves que se empieza a tornar como poquito cafecito, entonces lo vas sacando. Y así vas uno hasta terminar con el último. Le vas a poner el caldo de pollo, suficiente a que se cubra para que se remojan bien los chiles. Más o menos así. Y ya conforme los vayas moliendo, tú vas viendo en la licuadora, si le falta caldito, le vas poniendo. Aquí ya voy a empezar a dorar lo demás. Ahí estoy dorando las tostadas. Las tostadas tienen que agarrar un colorcito así, mira. Ya que están bien doraditas, entonces las sacas. Luego vas a poner el bolillo también a tostar. Miren, ya que están bien doradito así el bolillo en el aceite, entonces ya lo sacan para poner lo demás. No más de aceite porque casi el bolillo lo chupa todo. Nomás poquito más. Aquí vas a poner las pasas a dorar también poquito. Ya cuando veas que se empiezan a inflar, ya están listas. Las semillitas también. Aquí hagan lo mismo como las pasas, que empiecen a dorar poquito. Pones ahí también las pimientas, los clavos. Y nomás ya que veas que empiezan a cambiar de color y entonces ya las sacas. Ahora vas a poner las almendras y los cacahuates. Y como esos ya están doraditos, pues más o menos les vas a dar una pasadita también. El tomate verde, el tomate, la cebolla y el ajo. Y también los vas a zancochar. Ya están zancochados, entonces los vas a sacar. Zancochó todo esto. Miren cómo quedó bien cocidito. Y entonces vamos a vaciar todo aquí. Todo lo que estuve dorando tú lo vas a vaciar en una bandejita. Separado del chile, no va junto. Y aquí también le van a poner caldo de pollo hasta tapar todo aquí. Aquí vas a poner también el pedazo de chocolate con esto. Y en esta cazuelita aparte vas a poner a dorar más. Porque este ajonjolí hay dorado y hay sin dorar. El que vas a poner es el que está dorado. Pero aquí en la cazuela lo vas a dorar un poco más. Otro colorcito. Se me lo voy a decirles que cuando lo pongan a tostar, lo tienen que estar meneando. Porque si no se quema y luego amarga el mole tantitos para dorarse. Ya entonces lo agregas con las demás especies a que todo se remoje el chile. Y esto lo vas a dejar remojando como media hora. Y entonces vamos a empezar a moler y a colar. Ok amigos, ya vamos a empezar a moler el chile. Aquí en esta cazuela le puse aproximadamente, es como una cuchara y media de éstar y aceite. Lo dejan que se caliente bien para empezar a poner el chile aquí. Ah no, no, no es el chile, es en las especies. No le dije mal, no tienes que cortar ahí. Córtalo. Nomás deja la cazuela del aceite. Primero vamos a moler todas las especies. Yo creo que va a ser como en un vaso y medio que se va a moler todo. Si le falta caldito, ya sabes que le tienes que agregar. Estoy hablando de colar todas tus especies. Que no te vaya a quedar muy aguado, eh. Que más o menos te quede, no muy espeso, pero que no te vaya a quedar tan aguado el mol. Y entonces ya que tienes caliente el aceite, lo agregas en tu cazuela. Empiezas a colar todo el chile. Las especies, miren, ya cuando se empieza a agarrar este color cafecito así, ahorita ya van cinco minutos. Me voy a esperar otros tres minutos más y entonces vacías el chile. Le tienes que estar meñando constantemente para que no se pegue en la cazuela, eh. A fuego mediano. Minutos aquí hirviendo todas tus especies. Entonces le vas a empezar a agregar el chilito ya. Y ya lo dejas aproximadamente otros ocho minutitos hirviendo con el chile. Ya que empiece a soltar la grasita para arriba, es que ya está. Lo pruebas a ver si está bien de sal y si no, pues le agregas un poquito más. Ok, duró en estar treinta minutos hirviendo el chile con todo. O ya está listo. Y aquí está el resultado final. Un rico plato de mole con sopa de arroz. Un rico plato de mole con sopa de arroz.